Reaparece el ex procurador Jan Alain Rodríguez y como quien no quiere la cosa, destapa una caja de Pandoras o de Pandora. Para que usted tenga conocimiento, le voy a dejar el video brevemente de Telenoticias, unas declaraciones que él dio en exclusiva para ese medio. Hay que decir que Jan Alain tiene una excelente relación humana con Roberto Cavada y le dio al medio Telenoticias estas declaraciones en exclusiva. Por eso es que usted va a ver la marca de agua o el logo de Telenoticias. No por nosotros, porque yo no tengo problemas con dar la fuente, con reconocer la fuente en cuestión. Eso nunca ha sido problema para mí, pero Cavada de esquizofrénico, si se quiere, le llenó del logo de Telenoticias ahí, pero nada, igual esa declaración fue en exclusiva a Telenoticias y yo la voy a compartir con ustedes ahora. Véanla, es muy breve, para ver si se percatan de la malicia o la cizaña que acaba de dejar caer como quien no quiere la cosa, el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Adelante producción. Están funcionando, entonces dejemos ya los errores que hayan cometido, vamos a retomar el caos, pensemos en el país, pensemos en los seres humanos, en la vida, trabajemos y hagámoslo. Y yo te aseguro que si ellos toman esa decisión en menos de un mes, 45 días, ya sea con sus propios contratistas nuevos, con un decreto de emergencia como lo hicieron en San Cristóbal, o ya sea con los suplidores que están trabajando las obras del Estado. Además, me voy más lejos. El encargado de la nueva victoria interno es una de las personas que está haciendo el muro, supervisando el muro. Entonces, llamen a ese señor que vuelva a la nueva victoria. Y yo me ofrezco, como me he ofrecido tres, cuatro veces voluntariamente, a ayudarles en lo que sea, desinteresadamente. Es vidas humanas de las que estamos hablando. O sea, muchos de ellos incluso con presunción de inocencia, que eran internos preventivos. Entonces, ¿dónde está? Eso debe dolernos a todos. Eso dice mucho que decir a nivel local e internacional. Entonces, yo me vuelvo y me pongo a disposición. Utilicen esos contratistas. Jean Allain, y no va por ahí la cosa, se ofrece para ayudar de forma desinteresada al gobierno a terminar la construcción de la nueva cárcel Las Parvas. Ahora bien, en esas declaraciones de poco más, un minuto, usted ve que él hace insistencia en el tema de los proveedores. Y habla de los que están o si tienen nuevos proveedores. ¿Y por qué? Bueno, pues, porque con toda la malicia del mundo, él sabe que ahí es donde está el ki del asunto. Él sabe que ahí es donde está el nudo del tema en cuestión, en esos proveedores. Pero luego deja caer la bomba cuando dice que son los mismos proveedores, los de la cárcel Las Parras, que están a su vez hoy día construyendo el muro. Y como quien no quiere la cosa, nos revela algo que es algo que no sabíamos, algo que ignorábamos, algo que simplemente no estaba en el mapa. Que los mismos suplidores que están construyendo el muro fronterizo son hoy día los que están construyendo la nueva cárcel Las Parras. Y este tema es de vital importancia por lo siguiente. El presidente dijo que faltan como mil seiscientos millones de pesos para culminar la construcción de esa cárcel. El presidente dijo que falta mucho tiempo para que eso se culmine. Y qué casualidad que ahí vemos, por ejemplo, a Manuel Estrella en un video que posiblemente se haga viral, saliendo enojado de una obra que se iba a inaugurar diciendo eso lo hice yo. No sabemos aludiendo a qué, pero enojado el video se deja ver ya en Instagram, que fue donde yo lo vi. Y no creo que haya sido hecho con inteligencia artificial, el video en cuestión. Entonces, Jan Alain acaba de destapar otra caja de Pandora en este tema. Los mismos que están construyendo el muro fronterizo son los que están encargados hoy día de la prisión, la cárcel, las parras. Y él deja caer eso a sabiendas de que hay un tema, claro, tiene que haberlo porque de gratis no lo van a hacer. Pero hay un tema económico detrás. Y en medio de todo, tiene, tiene, digamos, caramba. Se ofrece, él se ofrece ayudar al gobierno, Jan Alain, de forma desinteresada. Pero, dice lo otro, que los mismos que están construyendo el muro son los que están construyendo la cárcel, las parras. Como invitando al resto de la sociedad a que se diga, si usted le andó rápido al bendito muro, ¿por qué no hizo lo mismo con esta prisión? ¿Por qué no hizo lo mismo con la cárcel en cuestión? Esa es la primera pregunta que puede surgir entonces a partir de la bomba que deja caer Jan Alain sobre este escándalo. O sea, que ya no se trata solamente del incendio. Ya no se trata de por qué no terminaron la cárcel, las parras. Se trata ahora de que el mismo que está haciendo el muro es quien está haciendo las parras. Y eso abre muchas interrogantes. Una sería, si lo que se dice de la mala elección de terreno para construir las parras es algo que también se dio en el proceso de la construcción del muro o vaya fronteriza, que por cierto, llamó la atención de nada más y nada menos que Elon Musk, comparando esto con lo que se tiene como frontera en Estados Unidos. Este mundo está tan patas arriba que incluso, señores, ya nos podemos permitir comparar una construcción nuestra con una réplica en Estados Unidos y que haya gente, o sea, que haya norteamericanos que digan que la nuestra es mejor que la que levantó su presidente Joe Biden. Eso es el mundo de, parafraseando al difunto Eduardo Galeano, eso es el mundo patas arriba. Ahora entonces, Jan Alain deja caer eso. ¿Usted cree que eso fue casual? No, señores. Jan Alain tiró eso como queriendo decir, cuidado, aquí estoy yo. Cuidado, yo sé cosas. Yo sé cosas que pueden, que pueden incomodar al gobierno con la sociedad. Así que déjenme tranquilo. Suélteme en banda. Déjenme tranquilo que yo lo que estoy es en ayudar. Fue atento a eso que lo hizo, señores. Fue atento a eso. Naturalmente, ningún medio proclive a lisonjas del Estado va a señalar esto, ese vínculo bastante delicado entre el muro fronterizo y la cárcel de las parras. Cuidado que después nos salga un escándalo por ahí en un programa de investigación periodística de compra duplicada de materiales. Materiales que se usaron para la prisión y que a su vez se utilizan el remanente en el muro y se le factura dos y tres veces al Estado. Ese es tan solo uno de los tantos, de los tantos tópicos oscuros que se pueden desprender de saber que tenemos a un mismo suplidor que está construyendo el muro y la nueva cárcel, las parras, que según el propio presidente, según dice él, le falta tiempo y otros mil seiscientos millones para culminarla, aunque aunque el propio Roberto Santana ha dicho algo que también es otra bomba, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Señores, diez millones de visualizaciones por mes en todos nuestros canales cuando usted lo suma. ¿Y sabe qué significa eso? Bueno, eso significa que si usted quiere dar a conocer su marca, esa es la forma más rápida y fácil de hacerlo. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.